Ayer dejé a mi Borinque Con un tapete en el alma Y se quedó sola y triste Mi exuarista, mi parda Que mucho sufro sin ella Quisiera verla y besarla Porque mi vida no es vida Si su querer me faltara Ay, qué bonita como la quiero Esa es mi estrella Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella Ay, qué bonita como la quiero Esa es mi estrella Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella Yo quiero ver vivo yo Quiero volver al bajillo pa' descansar en la vaca Yo quiero ver mi porinque Sus verdes campos, sus playas El cielo que la bendice y la carreta de caña Ay, qué bonita como la quiero, esa es mi estrella Ella es mi vida, con ella vengo y muero por ella Ay, qué bonita como la quiero, esa es mi estrella Ella es mi vida, con ella vengo y muero por ella Ay, le mola, la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.